¿Cuáles son los síntomas más comunes de una infección pulmonar? Las infecciones pulmonares tienen varias causas, incluidos virus, hongos e incluso bacterias. Los síntomas comunes de una infección pulmonar incluyen dificultad para respirar, sibilancias, aumento de las tasas de respiración y dolor en el pecho. Además, las personas que sufren una infección pulmonar también pueden experimentar escalofríos, fiebre y una pérdida significativa de apetito. Las personas a las que se les diagnostica una infección bacteriana de los pulmones a menudo se les recetan antibióticos para tratar la enfermedad. El reposo en cama, el aumento de la ingesta de líquidos y ciertos suplementos también pueden resultar eficaces en el tratamiento de la afección. Normalmente, una infección pulmonar requiere al menos una o dos semanas para completar el tratamiento. Comprensiblemente, la mayoría de los síntomas de una infección pulmonar se manifiestan en los pulmones. Por ejemplo, las personas a las que se les diagnostica una infección pulmonar a menudo experimentan falta de aire o respiración, sibilancias y un aumento de la frecuencia respiratoria. Además, aquellos que sufren una infección pulmonar también son propensos a cierta cantidad de dolor en el pecho. Esto puede hacer que los síntomas iniciales de una infección pulmonar se confundan con una afección cardíaca y se pueden tratar como tales. Sin embargo, mientras que las personas que padecen afecciones cardíacas solo experimentan los síntomas mencionados anteriormente durante la actividad, las personas que sufren una infección pulmonar pueden ser propensas a ellas en cualquier momento. Otros síntomas comunes de una infección pulmonar incluyen escalofríos, fiebre, tos y disminución del deseo de participar en actividades físicas. Además, aquellos que sufren una infección pulmonar también pueden ser propensos a vomitar y una pérdida significativa de apetito. En casos extremos de infecciones pulmonares, las uñas y los labios de las personas afectadas pueden volverse azules. A menudo, estos síntomas son secundarios a los enumerados anteriormente y pueden no aparecer en todos los casos. La mayoría de los tratamientos para infecciones pulmonares son altamente efectivos. Además de los medicamentos utilizados para tratar la causa subyacente, a los pacientes diagnosticados con una infección pulmonar a menudo se les recomienda aumentar el consumo de líquidos y el descanso, y complementar la dieta con ciertas vitaminas y minerales. Por lo general, las infecciones pulmonares requieren entre una y dos semanas para una recuperación completa, aunque los casos más graves pueden demorar hasta seis semanas. Las infecciones pulmonares son sorprendentemente contagiosas, especialmente en los primeros días. Los estudios han sugerido que las infecciones pulmonares suelen tener un periodo de incubación de entre dos y tres días.